República Dominicana Inagotable 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 ¡Gracias! 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 República Dominicana Inagotable Inagotable ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Vivir mi vida! ¡Voy a reír, voy a gozar! ¡Vivir mi vida! ¡Voy a reír, voy a bailar! ¡Vivir mi vida! ¡Voy a reír, voy a gozar! Vivir mi vida A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo una ruota Puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Para qué si duele una pena? ¿Se olvida? ¿Y para qué sufrir? ¿Para qué si así es la vida? ¿Y qué vivir? Voy a bailar Vivir mi vida Voy a bailar Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la ¡Eso! Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Para qué si duele una pena? ¿Se olvida? ¿Y para qué sufrir? ¿Para qué si duele una pena? Se olvida Se olvida La, 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 la Voy a reír Voy a bailar Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la ¡Mi gente! La, 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 la ¡Opa! ¡Opa! Voy a reír Voy a bailar Pa' qué llorar Pa' qué sufrir Empieza a soñar A reír Voy a reír Voy a bailar Siente y baila y goza Que la vida es una sola Voy a reír Siente y baila Gracias.